La música. Está en todas partes, en todo momento. Te acompaña desde el inicio hasta el final. Hace que tus días sean mejores. Por eso, la música vale. Pero no solo es eso. El proceso de hacer y grabar música es muy complejo y requiere de mucha inversión, de tiempo, de energía, de conocimientos y, por supuesto, de recursos económicos. Y es que detrás del lanzamiento de una canción hay un gran equipo de profesionales de muchas áreas que trabajan en conjunto para que esa canción sea un éxito. Y como todos saben, un éxito suena en todas partes, lo pide todo el mundo y muchos negocios lo utilizan para tener vigencia y atraer clientela. A esto se le llama comunicación al público de la música. Esa comunicación al público de la música tiene un valor y en Guatemala, como en muchas otras partes del mundo, se paga a través de licencias para el uso público de las canciones, que otorgan las sociedades de gestión colectiva, quienes actúan en representación de los titulares de los derechos, artistas y productores. En Guatemala, Musicartes es la entidad encargada de velar por los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes que participan en la grabación de una canción. Y cuenta con un convenio interinstitucional con la Sociedad de Productores de Guatemala, la cual es la encargada de percibir los ingresos de las licencias por el uso público de las canciones y entregar el 50% de la distribución a Musicartes, quien posteriormente se los distribuye a sus asociados. Además, Musicartes desarrolla programas socioculturales de forma gratuita y sin fines de lucro que benefician a los artistas en la forma de talleres y capacitaciones de alto nivel, asesorías, festivales, premios y reconocimientos con proyección internacional y actividades de fomento cultural. Y todo esto es gracias al uso público responsable de la música. Recordemos que la música grabada es un bien privado y el pago a sus dueños por su uso comercial es un derecho humano. Así que cuando estés en cualquier lugar público y escuches tu canción favorita, ten por seguro que hay mucha gente trabajando para que tus artistas favoritos puedan seguir haciendo esa música que hace que tus días sean mejores. Por eso, la música vale.